Recuerdo que en mis años de secundaria, realicé un trabajo final para la clase de higiene y seguridad. El trabajo consistía en hacer una maqueta del taller de mecánica automotriz. En esta maqueta, había que señalar todos los puntos de evacuación y la forma como evitar accidentes en este taller. Recuerdo haber expuesto ante un grupo de compañeros y también ante un grupo de jueces que calificarían la mejor maqueta y la mejor exposición. Realmente no recuerdo la nota que tuve en el momento que expuse aquella maqueta, pero sí recuerdo la sensación que sentía. Al momento de señalar un punto en la maqueta, me parecía estar recorriendo el mismo taller de mecánica automotriz. En el capítulo de hoy, Pablo nos hace referencia a un santuario celestial y también nos hace referencia a esa maqueta o ese santuario terrenal el cual debía nacer de acuerdo a las instrucciones divinas. Te invito a que tomes tu Biblia y estudiemos juntos el capítulo de hoy. De los versículos 1 al 10, encontramos la descripción del santuario terrenal. El lugar santo, el lugar santísimo y los elementos que la conformaban. Pero de los versículos 11 al 14, encontramos la experiencia de Cristo en el santuario celestial. Leemos en el verso 11. Cuando hacemos referencia al santuario, inmediatamente también hacemos referencia a los atrios. En ese lugar, encontramos el altar del sacrificio. Allí, el pecador traía el animal para sacrificarlo y la sangre daba acceso hacia el santuario. Hablando de Jesús como el cordero que quite el pecado del mundo, los versículos 13 y 14 registran. Porque si la sangre de los toros, los machos cabríos y la ceniza de la becerra cocida a los impuros santifican para purificar la carne, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que la llevan a la muerte para que sirváis al Dios vivo. Pablo hace referencia acerca de la sangre maravillosa de Cristo Jesús, la cual nos da acceso directo al Padre. Y en el versículo 28 leemos, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y la segunda vez, sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que le esperan. La segunda venida de Cristo Jesús es un tema que apasionaba al apóstol Pablo. ¿Sabes? Si tú quieres recibir a Jesús como tu rey, hoy debes recibirlo como tu salvador. Aceptar su sacrificio y la sangre que te limpia de todo pecado. ¿Quisieras hoy permitirle al Señor que te limpie de toda maldad? Esto es lo que mi Biblia dice en el capítulo número 9 del libro de Hebreos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!